¡Suélteme, suélteme, suélteme! ¡Ah, me sacó mucho! Son algunos con boca, me dio un puñete en la cara en un momento. ¡Es eso! ¡Está haciendo mucho daño! Lo más fuerte fue cuando me agarro el cuello y me clavo acá. ¡Está haciendo mucho daño! Entonces vine aquí por la 10 fresa. Finalmente se estacionó y volteó y con lisura, así, sacó un descornillador. El mío es que es un vagón, tiene un color oscuro, si no me suena. ¿Un desarmador? Es un delincuente que funge de taxista. Su arma, un desarmador. Sus víctimas, mujeres. La más reciente, Rocío Tobar, quien es productora de teatro. Ella subió al taxi en este cruce de las avenidas Rivera Navarrete y Juan de Arona en San Isidro. Se dirigía a Miraflores, pero su pesadilla empezó en la vía expresa. Entonces, el tipo de... Había comenzado a frenar el carro, se comenzó a oír así. Entonces yo le he dicho, este, mi hijo se me malabrió el carro. ¡Mucha madre en el San Juan! ¿No? Entonces lo único que he hecho es, bueno, me voy caminando. Y al momento que he agarrado ahí mi bolso, donde tenía mi computadora, y ahí es donde me ha aumentado la madre y me ha amenazado con matarme. Se trataba de un asalto. Minutos antes, Rocío se había percatado que el chofer retiró el letrero de taxi que llevaba en el tablero del carro, pero no dio importancia a ese hecho. Eran las 7 y 30 de la noche del jueves cuando sufrió el brutal ataque. Rocío intentó escapar, aprovechando que el carro estaba detenido a un lado de la vía expresa, pero su intento fue en vano y enfureció aún más al chofer. ¡Cállate, cállate! ¡No, cállate! ¡M, cállate! ¡No sé qué! Entonces yo comenzaba a tratar de irme por este lado de la puerta, y me he dado cuenta que la puerta estaba pegada al muro del Sanjón. Y yo no tenía forma de salir. Y mientras esto me comenzó a clavar, ¡por favor, no me hagas, no me claves, por favor, por tus hijos, por tu mamá! Por Dios, el tipo... Y yo comencé a pedirle y el tipo comenzó a decir, ¡No, ayúdenme! Y yo estaba dentro del carro, no podía. ¿Tú sentías que en ese momento te clavaban? Y yo, que me estaban clavando, que me clavaban en el cuello, que me clavaban en la espalda y sobre todo en la cabeza. El delincuente tenía un desarmador. La agresión siguió en plena vía expresa sin que ningún policía pasara por el lugar. Me he ido para el otro lado, le he dicho, le he dicho, ¡Por favor, no sé qué! ¡Cállate! Y me ha golpeado la cara. Le ha agarrado la mano, se me ha escapado la mano, pero que me estaba hundiendo el hombre. Y me he tratado de ir por la otra puerta, viendo los carros de Sanjón pasar. Y ahí me he dado cuenta que me ha trabado, que tenía dos puertas trabadas. Ahí sí me dio miedo. Un golpe en su ojo derecho, 48 cortes en su cabeza, brazos y uno en el cuello, que pudo ser fatal. Todas esas lesiones se las propinó en menos de tres minutos. Solo la dejó ir cuando Rocío suplicó por su vida. Por favor, déjame ir. Y en esa discusión el tipo en un momento me dice, ¡Cállate! 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 Y me sigue, y me sigue, y me sigue, y yo he seguido hablando, hablando, y el tipo ha decidido acelerar un poco, para desprenderse de la pared. Y en lo que yo había bajado, me ha vuelto a jalar el otro bolso, que era el que yo tenía cruzado acá. ¡Ya no, por favor! Y me ha vuelto a jalar, y yo he salido de ahí, y me dice, ¡Corre! ¡Salva tu vida! Rocío no es la única víctima de este pseudo-taxista. Hace un mes, Patricia Saldaña, quien es locutora de una radio, se subió a ese mismo taxi, en compañía de su amiga, Iván de Miraflores a San Borja. Era una station vago verde petróleo, que no tenía el letrero de taxi encima, lo tenía un lado. El taxi iba por la vía expresa, cuando de pronto el chofer hizo una extraña maniobra. Y empecé a decir, ¡Se quema, se quema, se quema! Poco antes de la subida de Angamos. El sujeto estaba descontrolado. Patricia y su amiga siguieron una a una las órdenes de su atacante, para evitar ser lastimadas. Así es todo acá. Me amenazaba así, y me ponía el disornillador que hace la altura de mi cara. A manera inca. Me arrancó la cartera, gritaba lisuras, y pedía la cartera de mi amiga, ¿no? Como arma tenía el desarmador. Eran las tres de la madrugada. Ella y su amiga fueron liberadas, luego de que entregaron todas sus pertenencias. Según la policía de la Divincri de Miraflores, son diez denuncias, en lo que va solo de este año, bajo esta misma modalidad de secuestro y asalto. Son varias víctimas, la modalidad del robo es la misma. El arma que utiliza este pseudo-taxista es un desarmador, y todos sus ataques tuvieron como escenario la vía expresa, especialmente en el tramo que va desde Miraflores hasta Chorrillos. Una de las tías del actor Renzo Schuller también resultó herida, luego de sufrir el violento ataque, dentro de un taxi de similares características, cuando se trasladaba de San Isidro a Miraflores. Ese es un tipo enfermo, ¿no? Porque parece que es parte del robo, el golpear a la persona, en este caso a las mujeres, porque a quien asaltan estos tipos siempre son a las mujeres. Porque mi tía ya le había dado todas sus cosas, y no tenía nada más. Incluso le había dicho, si quiere vamos al cajero y vea, pues con mi tarjeta no tengo más plata, esto es lo único que tengo de efectivo. Por miedo es que la tía de Schuller evitó dar su testimonio en cámara. Ninguna de las víctimas, además, memorizó la placa del taxi, pero la policía trabaja en la elaboración del identifact del delincuente. El hombre era de unos 30 años, gordito más bien, o sea, llenito, con un cerquillo de puente. Patricia se recupera de sus lesiones físicas, sin embargo, el pánico y la impotencia son algunas de las secuelas que le ha dejado el ataque. Su valiente testimonio, así como el de Patricia, son de gran ayuda para que otras mujeres se cuiden y no caigan en manos de ese pseudo-taxista que anda suelto al volante y al acecho de otras víctimas.